hola muy buenos días estamos en la ciudad de managua son las 6 y 30 m así está el clima súper despejado los cielos y con temperaturas súper deliciosas managua está alrededor de 21 grados centígrados lo que es teli matagalpa entre 16 18 y 19 se esperan aproximadamente días fríos aproximadamente entre 5 y 7 días esta información la pueden apreciar en el sitio web de geografía de nicaragua en la página web de facebook y sobre todo ellos están publicando siempre lo que es información actualizada verdad pueden también descargar aplicaciones para tener en sus teléfonos móviles como está el clima en los diferentes departamentos lo que son los iphone los android traen ya aplicaciones muy completas que les pueden dar con más exactitud lo que es el clima y sobre todo conocer las temperaturas bueno luego de esto les quiero mostrar cómo están los cielos súper despejado excelente para hacer lo que es paisajismo lo que es fotografía de volcanes lagunas si usted se va a lo que es el cerro apoye que usted va a poder ver la cadena volcánica de nicaragua porque está súper ultra mega despejado el el horizonte hacia occidente puede ver que se mira toda la cordillera de materia desde aquí y ya no se diga pues desde un lugar más alto les agradecemos siempre por estarnos viendo y sobre todo conocer que vienen días fríos en lo que es nicaragua vamos a estarles publicando también una nueva temática y vamos hoy con una sorpresa verdad esperamos traerle un vídeo sorpresa así que estén muy atentos el día de hoy así está carretera nueva león a las 6 30 de la mañana el tráfico ya empieza a hacer un poco más constante y ya entre las 6 y 30 y las 6 y 45 es donde comienza el alto tráfico vehicular en esta autopista que conecta managua ciudad sandino los brasiles mateares y occidente les invito a suscribirse al canal nicaragua activar las campanitas las notificaciones y sobre todo a dejarnos sus comentarios qué lugares quieren que grabemos así que hasta un próximo vídeo